Garantizar el oxígeno medicinal para los niños cubanos es prioridad para la dirección del país. Por ello, en el mes de octubre llegó a la provincia de Holguín una planta generadora destinada al Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción de la Pedraja, capaz de producir 24 metros cúbicos de oxígeno en un solo día. Satisfacer la demanda del necesario producto en la instalación pediátrica, además de embotellarlo para mantener una reserva, es la mayor garantía para los niños de la provincia. Nos llena de tranquilidad el hecho de que logremos poder instalar esta planta en nuestro hospital. Sabemos el esfuerzo tan grande que ha hecho el país y el gobierno en lograr obtener nosotros este beneficio. A mediados del mes de noviembre, la empresa Cubisa logró el izaje de la planta en la azotea de la instalación y se comenzó la obra civil que debe de culminar en los próximos días. La puesta en marcha de la planta de oxígeno se realizará en el mes de enero con el concurso de varias entidades del territorio, como la empresa de gases industriales, automatización integral CEDAI, DOMUS en el área constructiva, entre otras. A pesar de las limitaciones con los recursos, el país prioriza la vitalidad del servicio en los hospitales y ya suman seis las plantas de este tipo en el territorio holguinero. Asegurar la calidad del proceso una vez se encuentre funcional será el mayor regalo para los niños que lo necesiten. Desde Holguín, Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.